Hola hola muchachos y muchachas, les saludo nuevamente por aquí con la intención de dejarles un mensaje el cual es desearles un feliz resto de año y un feliz año nuevo cargado de muchos éxitos, de muchas bendiciones, de mucha prosperidad, de sueños cumplidos, de muchas alegrías lo más importante, pedirle a Dios que nos regale vida y salud para compartir con nuestras familias quería pasar a dejarles este mensajito, también como forma de agradecimiento por todo el apoyo que me dieron durante estos meses que hemos ido formando esta familia de Heavy Transport la verdad estoy muy agradecida y pues no quería ser indiferente con ustedes al dejarles mis buenos deseos de feliz año quiero contar que una de las reuniones principales de este proyecto es motivar a más mujeres con el fin de que se sumen al gremio ya que yo soy consciente de que hay muchas que comparten este mismo sueño y esta misma pasión y también con el truco Música Sé que todavía falta un poquito, pero se los quiero dejar adelantados Y pues nada, nuevamente muchas gracias a todos ustedes por el apoyo Y de corazón deseo que todos sus deseos se cumplan Les mando un beso y un abrazo, gracias por estos comentarios tan bonitos Créanme que los leo, sé que no los respondo, pero los leo No me alcanza a leerlos todos, pero sé que los comentarios son muy bonitos Y siento mucho agradecimiento Gracias por estar muy bien, muchas gracias, que Dios los bendiga Y felices fiestas Gracias por ver el video